Yo quiero que la Junta de Diaco se venga alrededor de este hombre. Llegale la mano por aquí, llegale la mano por ahí, llegale la mano por aquí. No sé si hay algún líder departamental, o algún líder, cómo corren los líderes, si hay algún líder en esta casa, no sé, a jóvenes, niños, misioneros, maestros, corra para acá, corra, corra, corra para acá. No sé, ya se me olvidó, misionerita, joya gente, ¿qué más había? Es que yo cambio de todo. Póngale, póngale con mucho respeto ahí, a la mano a este hombre. Póngale la mano aquí, póngale la mano ahí, póngale la mano ahí, a este hombre, a este hombre. Hay alguien más, hay alguien más. Ahora yo quiero que la Iglesia se venga aquí alrededor de ellos. Vamos a hacer un manto de protección. ¿Sabes por qué lo hago de esta manera? ¿Qué pasa con la flecha? Las flechas empiezan de qué? Desde una punta hasta el final. Entonces, hay un hombre que Dios le da una visión. Eso es, no se preocupe que nos acomodamos, sino para que haya espacio. Lo importante es que con mucho respeto, usted le va a ir poniendo la mano al hombro a la persona que está atrás. Más, los músicos pueden bajar. Mírate, no necesitamos música, no necesitamos música. Baje para abajo. Onda, la gloria, recibe toda la onda. Eso es, usted venga, se venga. Y porque a veces no vamos por los que oran, por los que oran. Pero, ¿sabe qué? El pastor es el de, Dios le da un sueño y le da una visión. Y esa visión, aleluya, va rompiendo. Entonces, los líderes y los que están atrás, van atrás de esa visión. Vamos a nombre del Señor. Entonces, yo quiero orar por esta casa para declarar una palabra. Vamos a nombre del Señor sobre la Iglesia Nueva Esperanza. New Hope. Vamos a nombre del Señor. De esta, porque Dios te trajo a ti, a esta ley afro, ¿verdad? ¿Qué se llama aquí? Dios te trajo para ser de bendición. Para que tú marques a otro. Para que tú marques. Lo a nombre del Señor. Y yo quiero desatar, aleluya, una unción sobre este hombre. Lo a nombre del Señor. Que Dios declare una palabra fresca. Que Dios declare una revelación de la palabra. Que Dios declare, gloria al nombre del Señor, una revelación con estrategia, aleluya, de crecimiento, de multiplicación. Que la promesa que Dios ha establecido sobre él. Que la pasión que hay en este corazón, el enemigo, como hablamos, que aunque suba al destruidor, gloria al nombre del Señor. Aleluya, vigila el camino, guarda la fortaleza, cíñete los lomos, aleluya. Y entra una temporada de reforzar el poder y prepararte para lo que Dios va a hacer. Oh, rabasanda, catarama, santarama, kiyaba, errabasanda, catarama. Y yo quiero, iglesia, empiece a dar, empiece a dar, declarar una palabra sobre el pastor Arroyo. Aba, senda, araba, sahalaya, or rabasanda. Yo voy a aprovechar, aleluya, que el pastor caba aquí está. Aleluya, me acompaña. Vamos a declarar una unción fresca. Vamos a declarar una unción fresca. Vamos a declarar una unción y nueva fuerza sobre este hombre y sobre su esposa, arrabasanda. Sobre su familia. Que venga un renuevo del Espíritu. Arrabasanda. Araba, sahalaya. Que venga algo sobrenatural. Orra, sobre este ministerio. Aleluya, agua fresca, palabra fresca, unción fresca, que comienza a ver cosas sobrenaturales. Y venga un renuevo del araba. Orando, 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 padre, ahora en el nombre de Jesús. Padre, ahora en el nombre de Jesús. Vamos a desatar, araba, senda, araba, en el nombre de tu Padre. En el nombre del Señor de Jesús. En el nombre del Espíritu Santo. Orra, caballón, orando, orando, orando. Orra, caballón, orando, orando. Oh, Dios mío, que este hombre entra una nueva etapa. Que esta iglesia entra una nueva etapa. Que este ministerio renueva su fuerza. Y la rejuvenece como el águila. Orra, caballón, orando, orando. el consenso del natural del Espíritu, Dios mío, aleluya, para que lo haga resentido, Señor, a escuchar tu voz y a escuchar la dirección del Espíritu, borra la santa, el trato y la santa, que vengan del cielo, ahora, 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 Dios, Señor, cóngale tu Espíritu, cóngale tu presencia ahora, en parte, en parte, en parte, en manto profético, manto profético, manto profético, manto profético, manto profético ahora, borra la santa, cataraba, saharara, manto profético de autoridad, para desatar Dios mío y para atar ahora en el nombre de Jesús. ay, que más se va aquí, amada, 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 saharara, amada, 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 amada. ay, Padre, sobre sus líderes, Padre, Señor, sobre sus miembros, ay, Señor, sobre esta casa, a un sobre los que no están aquí a la distancia, siéntame en torno, llegó el momento de reforzar el poder, Llegó el momento de resensar Dios mismo en poder ahora Dios mío, yo te pido que sobre esta casa Ay hermanos, que adquirieron viento de resumen Vieron de repente ahora, vieron de repente ahora Vieron de repente como te te mostré Sobre esta casa, ahí está, ahí está Fuego Señor, presencia, un cielo desata Desata, desata O comienza el edad que viene a desatar, se desata Se desata, se desata, se desata Se desata en el nombre de Jesús Se desata, se desata Se desata, se desata Se desata en el nombre de Jesús 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 Se desata, se desata se le saca, se le saca, se le saca, se le saca, se le saca el nombre de Jesús, se le saca el nombre de Jesús, se le saca el nombre de Jesús, se le saca, se le saca, se le saca tu gloria, se le saca, se le saca, se le saca, se le saca un tiempo nuevo, 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 se le saca, se le saca, se le saca, se le saca tu gloria, se le saca tu gloria, se le saca, se le saca, se le saca tu gloria, se le saca, se le saca, se le saca un tiempo nuevo, 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 se le saca Se desata, se desata, se desata, se desata, se desata en el nombre de Jesús, 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 se desata en el nombre de Jesús. Se le salta en el nombre de Jesús. Levanta tu mano a la mujer. Ama, sandaraba. Hay una pasión que Dios ha puesto en tu corazón. Arrama, sandaraba. Hay una carga. Arrama, sandaraba, saharaya, kibaba. Así le dice el Señor. Yo soy el que tengo el control. Yo tengo el control. Me dice el Señor que te diga. Yo tengo el control de tu salud. Ama, sandaraba, araya. Y eso que te preocupa. Yo lo voy a tomar. Arrama, sandaraba. Siento virtud del cielo que sale sobre tu cuerpo en esta hora. Hay un milagro que estás esperando. Agárralo, agárralo, que es tuyo. Agárralo, que es tuyo. Agárralo, que es tuyo. Agárralo, agárralo, agárralo. Agárralo, que hay un milagro. Hay un milagro, sanaroso en tu vida. Oh, racata, arrama, sandaraba. Saharaya, arrama. Oh. Veo la mano de Dios que se está metiendo. Ama, sandaraba. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuento de las empresas. Un fuerte aplauso, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.